Música Lo logramos, logramos, pasamos el río Quedó una pero nosotros gracias a Dios vamos Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos, vamos ¿Qué pasó? ¿Qué onda? Yo me quiero echar a esa morra ¿Cuál de todas? La última, la última ¿De qué rato le vengo blando ojos? Yo me la he hecho Pero aquí están las migras No creo, no creo Me la he hecho Mira para ponerte vivo te voy a tirar paro Yo voy a estar vigilándote Adelante Vivo, vivo, vivo Vivo, vivo Vivo, vivo Vivo, vivo Vivo, vivo Vivo Vamos, vamos, vamos Vivo, vivo, vivo Vivo, vivo, vivo Esperemos, vamos Esperemos, estamos aguantando Vivo Un ratito Stephan se libraron, solo que mi compañero se va a comunicar con el siguiente el cual nos va a esperar más adelante Bueno, tuvieron suerte Espérenme, que venga siempre, bize quedó haciendo un mandado Llamando, quedó sentados un ratito sentados, sentados yo voy a estar aquí al pendiente, al pendiente, rápido ya quédate escúchame, escúchame escúchame no hagas ruido, no hagas ruido aquí, son los dos son los que van a pasar, y solo yo sé el camino mira quiero estar un poco contigo quiero estar a solas contigo, quiero ser el amor bien, quiero ser el amor contigo mira, si no no aceptas, aquí te quedas, yo aquí te dejo y vas a perder, ¿quieres quedarte aquí? ¿quieres pasar? ¿quieres pasar? ¿quieres pasar sí o no? vaya, está bien, entonces quiero estar contigo yo te paso tú no te preocupes dejas de hacer ruido, tú vas a pasar y también con nosotros te prometo que vas a pasar oíste, ya, por favor páratelo, páratelo yo no sé nada yo nunca he tenido pero me prometo que vas a pasar sí, vas a pasar es que lo hago con mi familia prometo que vas a pasar quítate no importa uy, más sabroso va a ser vas a pasar yo sé que vas a pasar solo tú vas a pasar yo no sé nada pero esto es claro que no, mami qué rica está mi amor vaya, vámonos, vámonos, vámonos no, no, cómo crees que voy a estar hablando yo de eso vámonos, vámonos, vámonos ya viste que la pasamos bien la pasamos un buen rato bien ya, 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 ya no pasa nada no pasa nada vámonos, vámonos, vámonos mami, qué rica está ya compañero, ya, ya me ¿qué te dijeron? ¿sí? ¿sí? ¿dónde andabas? ¿seguro? ¿dónde andabas? ¿por qué te quedaste? ¿le hice compañía? ¿compañero? ¿ya estuvo? ¿qué te dijeron? ¿dónde andabas? ¿por qué? ¿dónde andabas? ¿dónde andabas? él es el zapato que estaba recibiendo además que nos van a encontrar ya para irnos pero no te pasó nada ¿estás bien? ¿estás bien? ¿estás bien? ¿qué onda? ¿qué onda? ¿cayó? ¿cayó? sí, estaba víctima ¡oh! te echaste la morra sí, me la eché, me eché a la blanquita ¡ah! me la eché ahí está, mirás creo que la otra morenita que está ahí está vieja entre mí, mae ¿te gusta? mae, tirame pa yo digo que está vieja también de seguro es que ya son niñas y a ley hay que aprovecharlas ¿no serán hijas de la doña? yo digo que son hijas no, eh hacemos lo mismo, lo mismo ahorita yo me quedo ahí esperando abusado ¡tírame pa, amigo! abusado, abusado, abusado más abusado, abusado vamos, vamos, vamos mira fraco, vamos, vamos, vamos vamos, vamos, vamos siga, 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 siga siga shhh shhh todo bien shhh cuidado pero seguro que yo voy a pasar seguro que yo voy a pasar claro vas a pasar te lo prometo que va espere shhh cuidado cuidado no me voy a decir nada no me voy a decir nada vamos, vamos, vamos todo la vida escucha ayuda esta mujer no te amigas hey venga ahí ahí está ahí está bueno llegamos llegamos al final gracias a Dios todo bien bueno, te encargo anda, deja la gente venga el carro ahí y yo regreso pira voy a traer el otro encargo que tenemos ahí está claro que sí va ahí estamos suerte bueno muchachos hemos llegado aquí estamos como a dos minutos donde pasa el carro a recoger los pollos así que cuidado cuidado aquí nadie se me va a desplegar porque aquí estamos a punto de llegar el que va a sacar fibra y montarse en el camión pues se va el que se queda se queda así que vamos ya estamos ya estamos ya estamos ya estamos ya estamos rápido rapido 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 bueno, bueno, bueno hemos llegado hemos llegado en aquel camión pasa el camión en aquel camión pero ahorita ahorita voy a voy a llamar camión o carro un carro un carro una camioneta seguro vaya, vaya rapido pero pobre que onda que onda ya viene si, aquí están aquí están los pollos aquí están los pollos vigo, vigo, vigo ahorita les voy a avisar entre dos minutos vigo, te quiero vigo porque aquí están las barras aquí están las barras traemos 6 6 3 varones y 3 nenas cuidado pues bueno, bueno muchachos hemos llegado hemos llegado hemos llegado entre un minuto viene el camión es una camioneta una camioneta gris así que al pendiente pero va a parar si va a parar como que no? no, 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 no si va a parar pero el que se monta porque el va a venir caminando el carro los quiero pila 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 entre un minuto el pasa los quiero pila suerte han llegado han llegado su destino el que se monta el carro se va mi trabajo ha terminado yo ya lo repartí les deseo la suerte del mundo así que con cuidado se me van y aquí se me van fuerte muchachos adiós gracias ay Dios mío te metes te metes te metes cuidado hay que llegar hay que llegar nuestro esfuerzo que hicimos hay que hacer el último esfuerzo hay que luchar por los sueños es lo último es lo último por favor que los niños les deseo yo yo todos todos pedo yo 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!